...justificación, lo que tenemos que defender a favor de la municipalidad, pues tenemos que defender y para eso están justamente los procuradores públicos. Ahora, también pues hay muchos millonarios que están ubicados por el parque de los periodistas, ahí también han cerrado todo, o sea, se han apoderado toda la parte que era libre para que la población se vaya a sentar, a descansar, a transitar inclusive, y eso... Se está trabajando con la subgerencia de turismo, más servicios públicos, este tema justamente de la manzana única. La manzana única obviamente tiene, se va a intervenir y justamente eso, hasta el tamaño y el uso, las medidas que van a hacer el uso del espacio público, también ahora se está influyendo en el RAS, en el CUISO, en el TUPA, porque no estaba contemplado. De alguna otra manera, es el único espacio de veras donde, bueno, al menos es un lugar presentable, donde nuestros turistas tienen y se sienten y se sirven de una forma, de una calidad, con una buena calidad la atención también, que eso hay que reconocerlo, ¿no? Que siempre lo mantienen limpio el espacio, los lugares, pero hay que reconocerlo. Entonces, no estuvo implementado en el TUPA justamente los cobros de estos espacios. Ahora me parece que ya lo han incluido, ya se estará ordenando el dinero. O sea, van a imponer ustedes el cobro antes que la libertad de poder ocupar o transitar cualquier ciudadano, porque uno ya no puede ir por esa zona, o sea, porque inclusive han puesto ya así y es todo. O sea, no es justo, ¿no? Claro, justo dentro del tratamiento de la manzana única, de los usos de estos espacios, me imagino que ahí se va a trabajar justamente y dejando el espacio adecuado, pues, para la transigualidad, también es importante, ¿no? Pero yo le estoy hablando de la parte donde está el parque de los periodistas, no sé si usted se está equivocando. Todo eso está cerrado ya. Ah, sí, 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 hay muchos ambulantes también que se están en sus últimos tiempos y los he visto. Estaremos al tanto, desde UDI, de ver y ordenar todos estos espacios, ¿no? Estaremos al tanto, desde UDI, de ver y ordenar todos estos espacios.